Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Tengo dinero pa' gastar con mis amigos En las cantinas no me gusta pantear Allá en el vallito de Tiritos me conocen Allá en Maclaren voy a gozar de un amor En San Benito también tengo una abuelita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor ¡Ahí te va mi viejo! ¡Arriba San Miguel del Alto! ¡Arriba San Miguel del Alto! ¡Arriba San Miguel del Alto! En Corpo Crecí Ladero y en San Antonio Solo se goza de la gloria y la alusión En California también tengo un amorcito Es la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como la ave que se crea de flor en flor Tengo dinero, soy feliz con mi volante No vivo increíble, no vivo increíble, no vivo increíble, louco ¡Oh, Flymita! Si me van las copas de cerveza yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeón Por Dios santito que familia yo respeto Esa abuelita la llevo en mi camión Ando borracho pero a mi me importa poco Por esas cosas me retoza el corazón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Brindo por ellas aunque sean la perdición Y esto es del duro del récord Ese que trae muchas ganas de darme pa' bajo que me dé la cara Yo como quiera lo atiendo como quiera le entro y no traigo manada Lo solito le hago frente y atoro a la gente que manda al contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la vaca es talona Pero soy toro encartado y se van a tragar lo que me salga ahora Deja en las torres que me las se murió mi abuela Que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quieres la caja te gusta plateado del color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expistoleros Que no les quede la duda que yo con las viudas como me divierto Ya con esta me despido me llega un pitido y es como una bofa México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Ya están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico los tengo en la bolsa Con una mirada En la mente jamás se le olvide esa bonita gente Los lleva presente Es hombre sencillo El amigo, mujeres hermosas Y conmigo saludo de mano Que aprecia parejo Siempre la experiencia te brinda un consejo Pa' el amigo mi respeto Y hasta basta guerreros mi amigo Lo demás no lo digo Mi familia, mis hijos, mis viejos Son mi vida, saludo sincero Pa' toda mi gente Los que están conmigo y para los ausentes Un abrazo y pendientes Un abrazo y pendientes Buenas tardes, mi amigo Buenas tardes mi amigo A usted ando buscando Dijo en tono de burla Que el hombre de negro Con bolso italiano ¿En qué puedo servirle? Contestó Feliciano Presté usted atención Que no quiero hablar mucho Vengo con la consigna De sembrar sus tierras con nuestro producto Si le suena amenaza Pues ha dado en el punto Voy a darle esta bolsa Repleta de dinero Que le basta y le sobra Para que se largue De este mugrero ¡Suscríbete al canal!